Vamos a empezar bonito, damitas y caballeros, para iniciar labores con este espectáculo para que toda la gente se ponga a bailar, porque trajimos la cámara chambera Tony, la más famosa de la ciudad de Nueva York Marco Reyes Marco Reyes, vamos a empezar bonito Quiero que toda la gente se ponga a bailar, porque van a salir en el video más famoso de la ciudad de Nueva York, para los pitufos, el tema nos dice Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Marco Reyes Empezamos bonito Iniciamos labores jóvenes La presencia y participación de los sonidos en México Cuéntanos El caballo La cámara chambera Quiero que toda la gente se ponga a bailar, porque este tema se lo dedico a los pitufos Fumbia Marco Reyes Empezamos bonito Auténtico Original Que, 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 que extasi Fuéntala, veno Así Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Marco Reyes Empezamos bonito auténtico original como dice grávale bonito Tony exasio como dice como dice que se pare otra vez venga para los pitujos cumbia Marco Reyes Marcos Reyes Para el Niño de Malotes Y se venía el saludo para Cafiota Azul Marcos Reyes Toda la gente de Santa Anita Marcos Reyes Empezamos bonito Toda la fama de Nueva York Toda la pinche perra vida La fama Marcos Reyes Para el famoso Charlie Ruiz Beto Godine Para el canero Produccio Famoso Leo Otega Rosa Cateri Toda la fama de Nueva York El ambiente solidario El famoso Charlie Ruiz Y mi canal El Beto Beto Godine Marcos Reyes Dale sobor Dale sobor Marco Reyes Venga para Elena Toda la gente de New Jersey Miriam ¿Dónde estás Miriam? A tu lado Dale sobor Dale sobor Marco Reyes La famosa Mari Torres Sánchez la mera Tóxica mayor Toda la gente del barrio Brooklyn Y se lo escribe con la frase original ¿Cómo dice? Toda la perra Fama de Nueva York ¿Cómo dice? Venga el sabor El cerebro mozo Charlie Ruiz El famoso Beto Godine Y no hay más Marco Reyes ¿Cómo dice? ¿Para quién? Vamos Dice toda la gente Está bailando Porque llegaron los pitufos Toda la cincuenta y dos Para el porro Un viaje Marcos Reyes Ese perro Todo el chapo Pitufo, Santana, Cuatepec Marcos Reyes Eso es pitufote Para el enita Gracias por venir Venga pa' la rumberita ¿Dónde está la rumberita? Grábame la torre Marcos Reyes Para el enita Toda la gente que nos acompaña Dice para el money La MS La Viral de DJ Nancy Lugo Nati La más viral Marcos Reyes Siempre Siempre Y para siempre Marcos Reyes Es pesado y bonito Auténtico Orígena Marcos Reyes ¿Cómo dice? Venga el saludo Dice del sur y el norte Dice toda la gente de Nueva York Que vamos sonando siempre Y para siempre Los meros familiares de Nueva York La mera fama Venga para el famosísimo Charlie Ruiz Beto Godine ¿Cómo dice? Marcos Reyes Venga para Para el canelo production Mi carnal La fama de Nueva York, ya llegó la gente con elegancia, como hermanos Flores, el sonido de el sol, venga para la chica Royal 98, el chaparrito del sabor, como el sonido Androves, y la chica, Marco Reyes, Androves, La chica, Roger 98, hoy con el sello y firma, la gente con elegancia, siempre, los hermanos Flores, un bien, un bien, para sonido Hellboy, dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera, ay mamachita, La música es el alma de todos los pueblos, Marco Reyes es un pueblo Continuamos, abrazamos, amiguitas y caballeros, bienvenidos al espectáculo puedan, amiguitas y caballeros, bienvenidos al espectáculo de la mente del